Seguro que si estabas por aquí hace unos 10 años, recuerdas que todo el mundo estaba como loco corriendo de un lado para otro en una montaña por 4 dibujos mal pintados y algunos ovnis que se pasaban por ahí como quien no quiere la cosa. Los que hemos madurado sabemos que ese gran misterio sería solucionado de mala forma años más tarde en GTA Online, con el golpe del juicio final. Que finalmente nos confirmaba la teoría de que el monte Chileate estaba hueco y el gobierno se había montado dentro de una base más increíble que la de tu amigo el sin vida cuando crees una partida de Minecraft para jugar 3 días, casa provisional. Lo cierto es que este DLC parecía la solución más cutre a un misterio que se encontraba incompleto en el juego base, y que seguramente por lo que hemos podido saber tras las filtraciones del código fuente, habría sido desarrollado con los cancelados DLCs del modo historia. Pero ¿y si te dijera que todo apunta a que el misterio no acabó con aquella actualización de aquel 12 de diciembre de 2017? Y que podríamos estar a punto de recibir una parte 2 que realmente acabara de completar la parte del mural que aún sigue siendo un misterio. No me malinterpretéis, el golpe del juicio final me parece de los mejores DLCs del juego, pero ciertamente no es la solución que los jugadores más antiguos queríamos para este misterio. Porque si algo está claro es que una tontería tan pequeña como esta creó comunidades enteras, canales de YouTube, juntó a personas y las separó. El impacto fue tan fuerte que a día de hoy, y esto va completamente en serio, hay personas que siguen dedicando horas de su tiempo a seguir investigando a diario todo esto, Incluso hay personas que les afectó tanto esta obsesión que quedaron psicológicamente tocadas y se dedican actualmente a intentar estafar con el misterio, engañarse a sí mismos y hacer daño a personas que en un pasado confiaron en ellas. Pero esa historia está demasiado fresca como para hablar de ella en este momento sin mancharse, así que la dejaremos para otro momento. Para entender todo, hay que remontarse al 31 de octubre de 2023. Durante el Halloween del año pasado, Rockstar activó el típico evento en el que nada tiene sentido porque la ciudad se llena de ovnis, y todos bien sabemos que esto es completamente imposible porque ningún extranjero querría venir a un lugar con semejante inflación, así que ni mucho menos un extranjero espacial. Como parte del evento, los platillos volantes podían abducirnos para meternos cosas en el cuerpo, como buenos aliens que son, y luego dejarnos abandonados en cualquier parte, cuanto más lejos de la ciudad, mejor. Se nota que no vienen para nada en son de paz porque encima que llevas un ovni que no contamina, puede saltarse las restricciones y los atascos del centro de la ciudad, vas y me dejas en un cobertizo donde no hay ni una cabra para pedirle la hora... En fin, son sus costumbres y hay que respetarlas, dicen. Uno de estos eventos de abducción podía llevarte a otro lugar, en el cual despertarías en una sala muy extraña por unos instantes. Y ya está, eso es todo el evento, todo lo que vemos en esta cinemática. Sin embargo, este acontecimiento despertó el interés de la gente y buscando el interior en los archivos del juego y activándolo, se descubrió que este mapeado va mucho más allá de lo que vemos en esta cinemática. Albergando salas en otros pasillos que para nada son posibles de ver desde la ubicación estática de la cinemática y que lo mejor de todo, contienen información muy interesante de qué es este lugar. En la sala donde nos despertamos podemos intuir que se trata de una especie de sala de autopsias. Lo que más llama la atención es su gran ventanal que muestra una especie de foso hexagonal e infinito en el que podemos apreciar por todas sus caras decenas de ventanas con habitaciones exactamente iguales a la que nos encontramos. Desde la parte más baja donde ya la oscuridad no deja ver el fondo hasta la parte más alta con una deslumbrante luz en la que solo se puede distinguir la enorme sombra en movimiento de lo que seguramente se trate de un ventilador. Lo más interesante viene al cruzar por esa puerta que lleva al pasillo donde os recuerdo que no podemos acceder ya que durante toda la cinemática estamos tumbados en la camilla. Y es así como llegamos a la primera sala donde ya comienzan las relaciones más útiles con el misterio. Una gran cantidad de cajas apiladas invade la zona, muchas de ellas con simbologías muy extrañas, algunos otros símbolos más conocidos como el logo de Clifford, el cual si recordáis, aunque le derrotamos en el DLC, dejan abierta la puerta a la posibilidad de que aún se encuentre en algún lugar. Probablemente este sea el lugar al que se refieren aquellos diálogos. Por supuesto podemos ver también otra buena porción de cajas con un dibujo mucho más clásico como es el ojo del Monte Chiliad. Solo es el comienzo de lo extraño porque si vamos a la segunda sala podemos encontrar cosas mucho más interesantes. Las salas que vais a ver a continuación podríamos nombrarlas como las salas del contexto. Y es que podemos ver varias armas láser que todos llamamos armas alienígenas en GTA Online junto con el huevo alien y varios planos completamente ilegibles. La información y el contexto que proporciona esta sala así tal cual está es brutal. Y es que da todo el sentido y el contexto a que esas armas tan futuristas hayan llegado a GTA Online en la actualidad. Ya que al igual que el huevo alien probablemente fue recuperado del omni accidentado en el fondo del mar. El único omni realmente alienígena en el juego ya que es el único omni que no contiene rótulos del FIB. Organización la cual por supuesto también aprovechó esta tecnología recuperada del accidente para crear sus propios vehículos de espía y vigilancia invisibles. Más tarde esas armas llegaron a los jugadores de GTA Online y con ello nos dio las bases para crear todo lo que podemos encontrar en la tercera y última sala. La Oppressor MK2. Un vehículo que aunque monte un reactor rudimentario de nuestra tecnología humana ha sido diseñado combinando nuestros conocimientos con los de los aliens para hacer que levite. Y es lo que explica que la Oppressor MK2 sea capaz de mantenerse en el aire a diferencia de su antecesora. En la misma mesa al otro lado encontramos un plano muy interesante. El plano del jetpack. Pero no el jetpack de GTA Online sino el de San Andreas. El jetpack más clásico que realmente era el buscado por los antiguos jugadores en las primeras versiones de GTA V. La presencia de este plano en esta sala podría simplemente justificar que exista el thruster en el juego. Al haber usado este plano como una base para perfeccionar el modelo y evolucionarlo hasta convertirse en lo que hoy podemos comprar en GTA Online. Sin duda es una sala llena de información y que proporciona un contexto increíble sobre la trama de los aliens en el juego. Une directamente el modo historia de 2013 con ese futuro que estamos conociendo en GTA Online. Consigue cerrar esa brecha que hacía a GTA Online no poder ser canon a consecuencia de sus vehículos y tecnología y reales. Y por supuesto sienta las bases para que este lugar sea visitado por el jugador en un próximo DLC. Y es que por el nombre del interior sabemos que se trata nada más y nada menos que del subterráneo de Forza en Kudo. Lo que sería el búnker y su misterioso ascensor. Una ubicación tan importante como emblemática en el gran misterio de GTA V. Y la cual ahora podemos decir que lleva exactamente a este lugar. Y a todas esas salas que me hacen preguntarme si estaremos viendo solo una pequeña parte de un interior gigantesco como el que vimos en el Monte Chiliad hace más de 6 años. ¿Y cuándo tendremos este DLC? ¿Quizás en Halloween? ¿O será el último DLC y la despedida definitiva del juego cuando ya vaya a lanzarse GTA VI? Pues para eso sí que es verdad que no tengo respuestas. Así que recuerda dejarme tus pensamientos en comentarios y yo por hoy ya he hablado suficiente. ¡Gracias! 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 Gracias.